Y yo no le vamos a disparar todavía, ¿ok? Todavía no. Salza la arma. Y aparte si es un escape. Ahí hay enfrente, sí, ahí hay enfrente, pero espérate. Es un escape, no le pegues, no le pegues, no le pegues. Ah, no, es un player, es un player, mátalo, mátalo, mátalo. Pa' abajo, bien, bien. Ya, ya. Bien, bien.